Muy buenas a todos, antes de empezar este vídeo me gustaría explicar, bueno, pediros perdón por el hecho de que no vaya a editar mucho este vídeo, he hecho suficiente edición haciendo todo este Excel que a veces me sale de dentro hacer cosas de estas y quería deciros eso, pues que no voy a hacer corte delante ni final de todo el vídeo, va a ser corte tal cual porque últimamente estoy subiendo vídeos mucho más editados y este no quería editarlo tanto porque en segundo plano estoy editando otra cosa ahora mismo, así que quería hablaros ahora de esta carta, del lanzarruna, ¿vale? Quería hacer un vídeo específicamente hablando de él porque considero que se la ha tomado como una carta casi 100% meme y considero que no es una carta tan meme card en general, ¿vale? Vamos a hablar un poquitín de la carta en sí, por 8 manás es una carta que es un arma para el chamán que dice cada vez que tu eres y ataca descubre un hechizo y lo lanza a objetivos aleatorios, ¿vale? A simple vista podría parecer una carta así como meme por el tema este de que, bueno, es como un poco la tortoliana, la de 8 manás, que descubres un hechizo y lo lanzas con objetivos aleatorios y demás pero me gustaría hacer un poco de profundidad dentro de esta carta, sabéis que me gusta muchísimo mirar las cartas desde un punto de vista muy matemático y la probabilidad de tomarla no desde el punto de vista de que siempre tenemos mala suerte y no nos van a salir bien las cosas Así que voy a quitar esta carta de aquí, ¿vale? Por el momento vamos a quitar la lanzarruna de aquí en medio y os voy a explicar un poquitín este Excel que he montado aquí atrás, ¿vale? He puesto aquí todas las cartas de hechizo que tenemos actualmente dentro del chamán, ¿vale? Y las he valorado, tenemos incluso el zafiro mágico interior, lo he querido contabilizar también en este vídeo que lo estamos sacando en el momento en el que han revelado tan solo un hechizo de chamán por el momento dentro de la nueva expansión Así que bueno, vamos a contabilizar este hechizo también porque así además me quedaban 30 hechizos justos y los números salen mucho más redondos He contabilizado todas las cartas de hechizo que tenemos actualmente dentro del chamán y poniendo, si me parecen, qué cantidad de coste de maná tienen esas cartas tanto en desventaja como en ventaja como en igualdad Me explico, desventaja significaría si el oponente tiene más mesa que nosotros, bastante más mesa que nosotros en ventaja es cuando nosotros tenemos la mesa y la partida está bastante ganada y en igualdad sería en igualdad de mesa, esto de desventaja, ventaja, igualdad no me estoy refiriendo apenas nada a las vidas sino a la mesa, ¿vale? Más que nada por el tema de los objetivos Ahora os explicaré el porqué, ¿vale? Aquí tengo un poquitín un inicio de la idea de la carta, la carta es de coste 8, por lo tanto el arma sin efecto debería costar unos 4 manás, actualmente tenemos que las cartas de 3 manás armas son 3-2 por lo tanto valoro una carta de 4 manás como una 3-3 en casi todas las clases menos en el pícaro que el pícaro tiene el poder de lo que se pone arma por eso la carta de 4 manás 3-3 de pícaro no se juega tanto porque ya tiene un arma de base pero eso lo hablaríamos en otro momento, ¿vale? Por lo tanto, esta carta si no tuviera el efecto costaría 4 manás realmente de forma normal y el primer efecto lanzado debería como mínimo asegurarnos 2 puntos de maná por el hecho de que sería el primer tiro que pegáramos nos aseguraría que la carta al menos le estamos sacando 6 puntos de valor que no los 8, pero con los 2 ataques siguientes que pegáramos en turnos posteriores podríamos sacarle más valor a la carta por lo tanto, de entrada conseguir que sea una carta de turno 6 por así llamarle que por 6 manás nos metiera una 3-3 y aparte hiciera un efecto de una carta que valoráramos en al menos 2 puntos de maná ya sería suficiente para en los siguientes turnos pues intentar sacar otros valores ahora os lo explicaré todo, ¿de acuerdo? esto sería un poco de introducción aquí esto es lo más subjetivo de todo, ¿vale? esto es lo más subjetivo de todo, lo he hecho yo a mi parecer que es la cantidad de maná que creo que cada una de estas cartas cuesta dependiendo de la situación en la que estemos en la partida por ejemplo, un ejemplo muy claro es el poderío totémico si estamos en desventaja, el poderío totémico son 0 manás no nos ha hecho ningún beneficio, ni ningún maleficio, ni ninguna cosa mala en ventaja le he puesto un 1, podría haberle puesto un 0 veis que después el 0 y el 1 es realmente lo mismo es decir, para contabilizar es exactamente lo mismo pero yo he querido poner un 1 porque es un poco mejor que en desventaja y en igualdad consideremos que es el 0 la situación es ancestral en desventaja es un 0, clarísimamente porque apenas nuestros esbirros, por mucho que los haremos, no va a ser bueno y en ventaja puede llegar a ser un 2 si nosotros tenemos algún esbirro dañado y por casualidad nos lo recuperamos y encima le pone provocar en ventaja de mesa es una carta que puede ser decente y en igualdad es un 1 porque puede ser un objetivo a un oponente o un esbirro nuestro, por lo tanto sería una carta mediocre es más, incluso en desventaja puede llegar a ser un punto negativo podría llegar a ser un menos 1 o un menos 2 ahora veréis que hay algunas cartas que les he puesto efectos negativos y si nos vamos a alguna carta realmente más buena podríamos pensar por ejemplo en el portal el portal, si conseguimos tirar un portal yo lo valoraría incluso con 4 de mana estando en desventaja porque es algo realmente fuerte nos va a hacer un punto de daño a todo el oponente y aparte nos va a soltar un esbirro quieras que no, la carta del portal como 2 mana está bastante bien por lo tanto creo que la carta en sí debería costar como 3 así que a lo mejor en lugar de poner un 4 habría puesto un 3 pero por eso os digo que es algo como mucho más subjetivo este de aquí es el valor que tendríamos un poco más subjetivo del coste de los hechizos realmente en cada punto como por ejemplo el volcán, pues le he puesto un 5 el volcán cuando estás en desventaja si lo consigues sacar del arma después de pegar es brutal porque pegas, tiras el volcán y limpias toda la mesa sería como la carta ideal en desventaja un relámpago de jade también es muy buena si estamos en desventaja y no tenemos mesa le pegamos a un esbirro y después el relámpago de jade encima le matará a otro esbirro o te irá a la cabeza o al oponente pero en desventaja normalmente hay muchos más targets buenos porque son cuantos más esbirros tiene el oponente mejor por eso el relámpago de jade en ventaja de mesa es un menos 4 porque normalmente nos va a dar alguno de nuestros esbirros siempre he estado valorando las cartas dependiendo las probabilidades que tienen de ser buenas o no relámpago de jade le pongo un 5 si, si te tira a cabeza pues mala suerte pero teóricamente el oponente tendrá entre unos 4 o 5 esbirros tendrá muchas más posibilidades de que el relámpago de jade salga bien que que salga mal y por eso le pongo un 5 vale, hasta aquí más o menos vale, esta es la tabla que podéis tener un poco más subjetiva cada uno cada uno traer vuestros valores y considerar que los míos son una puta mierda lo entiendo, pero yo más o menos lo he querido contabilizar así entonces, aquí está el valor total de las cartas que tendríamos dependiendo de cada situación en desventaja el arma tiene una media de un 2,26 de maná de los efectos que nos pueden salir por lo tanto es muy potente en ventaja tiene un 0,3 por lo tanto es bastante malo y en igualdad tiene un poco de mediocridad por el hecho que es un 1,5 hemos dicho que lo mínimo que queríamos conseguir era dos puntos de maná por lo tanto, si este arma nos lanzara un hechizo aleatorio y no supiéramos exactamente cuál era sería bastante malo aquí vamos a mirar el lanzar un aleatorio lanzar un hechizo malo nos iba a salir un 40% de las veces en desventaja imaginaros lo mal que sería lanzar uno bueno nos saldría en un 26% de las veces y lanzar uno extraordinario que serían el volcán y también sería el rampo de jade desde mi punto de vista cartas ahí de 4 de maná fuerza de oleaje si es siempre un esbirro por lo tanto le matarías un esbirro te curas 4 vidas son hechizos que me parecen muy buenos serían un 36% de posibilidades esto no haría el arma buena porque en casi un 40% de posibilidades saldría un hechizo malo y nos fastidiaría la partida ¿cuál es el cambio que tiene esta carta respecto a por ejemplo el el de no recuerdo cómo se llama el 5 4 por 4 manás del mago que lanzó un hechizo aleatorio con objetivos aleatorios que esto es un descubrir y en el descubrir hay un cambio muy potente que la gente no se da cuenta fijaros la probabilidad de descubrir al menos uno de los tres esbirros que sea bueno sería el 100% menos la probabilidad de que los tres sean malos o muy malos por lo tanto si los tres hechizos que nos salen malos o son o malos o muy malos no tendremos ninguno bueno ni extraordinario dentro de esta mano ¿cómo calculamos esto? cogemos la probabilidad de coger uno malo ¿vale? es decir el primero que cogiéramos tendríamos los 30 hechizos dentro de una bolsa ¿vale? por lo tanto cogemos uno y este es malo ¿qué probabilidad hay de que este de aquí sea malo? pues lo calculamos tenemos la cantidad de malos que tenemos que aquí como podéis ver es 11 tenemos 11 dentro de la desventaja siempre estoy hablando de la desventaja después si queréis miramos los otros aunque los números son exactamente los mismos dentro de la desventaja miramos los malos por lo tanto hay 11 de los 30 que son malos sacamos uno y sacamos un malo decimos bueno no pasa nada sacamos otro y sacamos otro malo bueno pues nada y sacamos otro y sacamos otro malo ¿vale? esa sería la probabilidad de que no hubiera ninguno bueno o extraordinario dentro de nuestro descubrir ¿por qué lo dejo fuera? porque sabéis que no se pueden descubrir dos veces el mismo hechizo si no podría hacer ¿ha salido uno malo? bueno para dentro otra vez y lo volvemos a repetir pero ¿cómo se saca la probabilidad de que el segundo que saquemos sea malo? va disminuyendo fijaros aquí en el cálculo el cálculo sería G6 que es 3,33333 multiplicado por 11 por lo tanto por las 11 probabilidades que tenemos de sacar el primero malo después por 10 porque ya dentro de la bolsa de hechizos nos quedan tan solo 10 malos y después por 9 todo multiplicado por 100 y restado a 100 por lo tanto la probabilidad de que los 3 de que salgan sean malos o muy malos en desventaja es de un 3,6% es muy muy baja una de cada pongamos que serían de cada 30 veces una de cada 30 veces más o menos nos saldrían todos malos y lloraríamos y diríamos que mala suerte hemos tenido pero solo una de cada 30 veces el resto de veces al menos tendremos un hechizo bueno decente la cosa es bueno pero yo no quiero que me salga algo bueno quiero que me salga algo para girar la partida una carta realmente extraordinaria ¿qué probabilidad hay de que me salga una extraordinaria cuando estamos en desventaja? pues casi del 80% ¿cómo he hecho esto? exactamente igual que antes pero sumándole las posibilidades malas a las buenas por lo tanto 11 y 17 perdón 11 malas que tenemos y 7 buenas que tenemos hacen un total de 17 perdón 8 perdón 8 buenas que tenemos y 11 malas que tenemos hacen un total de 19 como veis multiplico el G6 que es este por 19 después por 18 y después por 17 por lo tanto por lo tanto la probabilidad la probabilidad de que salga uno extraordinario al menos de los 3 de descubrir es un 80% es una carta una de cada 5 veces te saldrá mal pero el resto de veces te saldrá bien sé que no gusta mucho jugar con el RNG pero los números nos marcan eso nos marcan que realmente es algo interesante después ya en ventaja y en igualdad es otra cosa vale en ventaja pues quieras que no el hecho de que te salga al menos uno bueno en ambas son del 90% casi por lo tanto está bastante bien pero si lo que queremos es algo realmente bueno algo extraordinario en ventaja es muy difícil que nos toque algo extraordinario un 35% de posibilidades normalmente no es lo mejor y en igualdad hay un poco más de un 50% de posibilidades de que nos salga algo extraordinario teniendo en cuenta de que en ventaja considero que las únicas cartas que te pueden salir como extraordinarias es el Zafiro porque puedes copiar uno de tus esbirros es el ansia de sangre porque gana ese ataque extra y la visión lejana porque una carta de draw considero que es buena imaginaros que ese arma pegáramos tres veces y cada vez nos diera una carta de nuestro mazo que costara cero sería muy buena entonces he considerado que la visión lejana le podemos llegar a dar hasta un 4 de valor en total así que eso y fijaros aquí bueno ya no queda mucho más de vídeo espero que lo hayáis entendido todos cualquier duda que tengáis me la podéis dejar dentro de los comentarios y como veis aquí el potencial de los buenos y los malos en ventaja es muy inferior que en igualdad es decir cuando estamos en ventaja las cartas malas que nos pueden salir son mucho peores que las que nos pueden salir en igualdad por lo tanto esta carta este arma nunca ay perdón otra vez me ha pasado lo mismo siempre hago lo mismo esta carta nunca va a ser buena normalmente tirarla en ventaja en igualdad depende a lo mejor lo que queremos hacer es pegar con todo después tiramos el arma pegamos a cabeza y a ver qué pasa va a ser una carta un poco rara de jugar incluso en igualdad pero en desventaja me parece que es una carta que puede dar la vuelta claro muchos diréis hombre pero en desventaja prefiero directamente meterme un volcán dentro del mazo para poder después yo pegar con el arma y ay perdón poder meter el volcán yo después tiro el volcán y me sobrarían tres manás que no he gastado en el arma sí pero pensad que esta carta te va a dar dos hechizos más a posteriori por lo tanto es una carta que de tempo no es tan buena es más la carta como tempo es muy mala por lo tanto dentro de un meta de tempo no sería una carta muy buena pero dentro de un meta a valor intentando sacar valor de las cartas esta tendría un buen potencial no digo que sea la carta ideal pero tiene un buen potencial y es más sacando todavía faltan por ver los siguientes hechizos que saquen dentro de esta expansión pero si muchos de los hechizos te marcan el objetivo al que tiene que ir como por ejemplo el arma muerde piedras que como veis siempre le he puesto un 2 un 3 y un 3 y diréis ¿por qué? porque tan solo puede hacer target a un aliado a algo aliado si te especifican dentro de las cartas siguientes hechizos que nos van a sacar el chamán donde van a ir esos bufos o esas cosas que puedan pasar pues las cartas se convierten en potencialmente mejores como el arma muerde piedras que le pasa a esto había otra que también le pasaba a esto por ejemplo en la ráfaga perdón fuerza de oleaje te marca que tiene que ser un esbirro por lo tanto siempre será buena si lo tiras en desventaja porque le dará a un esbirro del oponente seguro porque tú teóricamente lo tendrás porque estás en desventaja no sé si me explico bueno y como aquí explica pues el mejor caso es tirar el arma en desventaja en la mesa el valor del arma se pierde mucho si te rompen el arma eso también es a tener en cuenta intentamos normalmente en el turno en que lo juguemos sacarlo como 6 de valor pero realmente sería una 3-1 porque el oponente nos la ha roto por lo tanto una 3-1 que te tira un hechizo que descubres de tu mazo por 8 manas sería potencialmente malo pero eso le puede pasar a todas las armas así que contar un arma dependiendo en si te la van a romper o no no creo que sea tampoco la mejor forma de tenerlo en cuenta pero es bueno pensar en ello porque sabemos que dentro de esta expansión van a salir armas por lo tanto la gente empezará a jugar con mocos y demás y teóricamente el tercer hit es el valor ganado por el hecho de que normalmente si la jugamos la jugaremos en desventaja intentaremos sacarle 3 puntos de valor después le sacamos 1 o 2 y después le podremos sacar 1 o 2 puntos por lo tanto estaremos como ganando en principio hasta el final de los 3 golpes podríamos llegar a sacarle un valor de unos 11 o 12 manas por lo tanto ella cuesta 8 y si le llegamos a sacar 11 o 12 manas de valor pues realmente la carta puede llegar a ser muy buena por eso quería explicar que esta carta voy a volver a ponerosla aquí para que la veáis un segundo porque me hago un lío con el ratón ahí está para que veierais que el lanzaruna desde mi punto de vista no es la peor carta que nos han sacado en Hearthstone hasta el momento y no es una carta tan meme como dicen encima es una legendaria se puede llevar una copia hay cartas que trabajan mucho mejor como podría ser quizás Calimos pero Calimos es un impacto directo en mesa esto de aquí es a 3 turnos vista sería un poco como el arma de Mediv lo único que no te deja el 7-7 al entrar en la mesa y encima esto te descubre y tienes que pegar por lo tanto puedes ir pegando y creas que no son 9 daños por 8 manas potencialmente a la larga es un poco diferente pero me gustaría yo que sé no quiero con esto decir que esta carta me parezca genial no quiero decir que esta sea la carta más rota que han sacado en la expansión pero haciendo caso a los números y haciendo caso a las matemáticas que siempre me gusta hacer con este tipo de cartas la carta no es tan mala como la pintan yo creo sinceramente que no es tan mala como la pintan y nos va a dar cuando se vea en juego creo muchas más alegrías que decepciones sinceramente así que bueno hasta aquí el vídeo de hoy muchas gracias a todos por haber estado aquí nos vemos muy pronto en el próximo vídeo chao